¡Cinthia! ¡Vamos, Gabo! ¡Ya renuncio, Cinthia! ¿Qué pasó? No, quiero aclarar eso. ¿Te vas? No, quiero aclarar que digo que si tanto... Ya es como... ya demasiado... ¿Pero de quién? De la parte de la... No entendí, la verdad me perdí. O era del programa, este es el show, o es de Ángel de Brito, o es de la mujer que dijo en el sueño que habían cobrado. ¿De quién sentís eso? Que siento que hace dos semanas, si no es por un lado, es por el otro, por un lado, por el otro, en general hablo. Pero... es con un caño, o sea, estuve estos meses... ¿Lo que le dijiste a Ángel? No, Ángel, no sé particularmente... Tengo una excedente relación, no sé particularmente qué le estaría pasando conmigo, que es todo como un tiempo palo, palo. Igual se lo pregunté... No me estaría pasando nada, vos comentaste, en este es el show, que querías renunciar, si es por mí renuncio, no sé qué. Y dije, otra falsa renuncia del bailando, porque todos amenazan y nadie renuncia nunca. No, no, yo no lo tomo como una amenaza, yo lo expresé de esta manera, dije, si realmente parece como que quieren que no... ¿Quién quiere? ¿Pero quién es? ¿Qué es Liz Torti, el productor enmascarado? ¿Este es el show o no? ¿O es la gente del sueño? No sé a quién te referías. ¿El enojo a dónde va? Ya con mis días, o sea, primero fue el problema con este es el show, después una mina, una niñera impresentable, después mi familia también impresentable. Es como que todas muchas cosas que me van pasando, después lo del sueño, que lo del sueño fue como terminó de rebalsar, digamos, conmigo misma, no siento ataque de nadie, hoy sentí que se trató respetuosamente, quizás yo lo que pediría con respecto a este tema es las cosas que se muestran, que hay que tener cuidado, que por ejemplo lo que se presentó hoy no fue una factura, fue un recibo que lo compro yo en la librería y lo puedo hacer. Después... ¿De un pago que le hicieron? Sí, después un chat que lo puedo armar yo, o sea, todos sabemos. Cuando yo me separé salieron mil chats de personas que ni existían respecto a mi relación y también me lo tuve que bancar. A eso voy, quizás es como... Te pone mal, ¿viste? Ya es como que uno ya está cansado, está... Es un montón de cosas y tenés por otro lado ganas y venís y das todo, porque la verdad es que nunca vinimos a menos y es como que te cansa un poco y esto fue demasiado delicado y nada, es la gota que regó al solvazo para mí, ¿no? Entonces digo, si tanto quieren darnos palo por todos lados, si quieren que me baje, avísenme. Igual me parece que... ¿De parte nuestra? No, no sé si... no sé quién. No, no sé. Gabo está como en serio. Está como enojado. Triste, creo que es la definición de cómo me siento respecto a este último desarrollo de la situación del sueño de una persona a la que presenta hoy en día un recibo como que Cintia y yo recibimos plata del portesuelo por una actuación y visitar al sueño. Cuando yo en ningún momento autoricé ni delegué el poder a alguien para cobrar ni poner... Es ningún recibo que recibe plata por mí. O sea, nosotros cuando fue lo del sueño viajamos a La Rioja por un evento como un montón de... Contratados en un evento. Contratados por parte de la municipalidad de La Rioja para hacer el Septiembre Joven, que es una estudiantina allá muy conocida en La Rioja. Viajamos para eso y el domingo por la mañana eran dos días. Cintia estaba solo un sábado, yo estaba sábado y domingo. El domingo a la mañana aprovechamos para ir a conocer nuestro sueño. Ya estando allá, aprovechando que teníamos costeado los pasajes, ya estábamos en La Rioja, vamos a conocer nuestro sueño. Esta mujer utiliza para pagar parte de esto, evidentemente, plata que le daría a la gente de La Rioja, del portesuelo. Nosotros en ningún momento recibimos conscientemente, ni inconscientemente, ni de ninguna forma, plata en mano de la gente del portesuelo. Ahora lo que resulta ser es que ella tiene plata del intendente, que es todo como un medio bastante raro, turbio, y me molesta que una persona que está en su casa y tiene ganas nada más de salir a decir cosas en televisión, se le dé tan libremente el espacio en mostrar un recibo, como dice Cintia, que no tiene ninguna validez. Esa es la molestia, que salga, que le den aire a esa mujer. Y también en el caso personal, que se mete en el medio a mi pareja, que no es una persona pública, en el caso yo tengo la elección de ser una persona pública, y como mi pareja es quien hizo el arreglo, quien llevó la gestión de la producción para viajar a La Rioja, se lo pone en el medio, y hoy se empieza a debatir si fue honorable o no la forma, si nos quedamos plata o no nos quedamos plata. Y me parece que no está en tela de juicio eso. Cabo, esta chica que salió a hacer esta denuncia dijo que era amiga tuya, que te había llevado varias veces a La Rioja. Sí, yo la conozco desde el 2012 a ella. ¿Pero es amiga tuya o no? Consideraba hacerlo, o sea, a ver, el concepto de amistad tengo nada más, te podría decir, cinco amigos. Después, gente que conozco y que quiere y que me agrada, sí, por supuesto, yo la tenía en ese límulo. Ahora, ¿y quién dudó si se quedaban con el dinero o no? No, a ver, nosotros... Ustedes están hablando, este es el show todo el tiempo y no terminan de decirlo nunca. Nosotros cobramos plata, cobramos un monto, y creo que fuimos bastante claros, cobramos un monto por ir a... Por un evento, por la estudiación, ese, Septiembre Joven en La Rioja. Al otro día aprovechamos para ir al sueño, está claro. Que hubiera estado mal que vaya a La Rioja y no... No, no, está claro, está claro, eso fue. Ok, ¿y ahora qué dice esta mujer? Esta mujer dice que nosotros cobramos para ir a visitar este sueño. Entonces, lo cual es rarísimo. La gente del portesuelo dice que cuando yo, de hecho, viajé antes de arrancar el certamen, entonces se cobró una plata por el día que yo fui y una plata extra por el día que fuimos con Cintia. Entonces, al enterarnos nosotros de esto, hablamos con el gobernador, mañana vamos a tener una reunión, que de hecho tengo que terminar de arreglar con la gente de Ideas, acá en Ideas, con la representante de la gobernación, con los representantes del sueño, donde se haría entrega definitivamente del cheque por el monto de la plata que conseguimos a través del gobernador Sergio Casas. Entonces, nuestra finalidad es colaborar con ese sueño, lo hacemos de la forma que sabemos hacer, que es con este certamen, pero en ningún momento nosotros metimos las manos en la billetera de ese pueblo porque hemos estado un momento ahí y con estar solamente sabemos las necesidades que tienen. Perfecto. Además, creo que somos de los que más luchamos por este sueño y particularmente de todos los certamenes que pasé bailando, patinando, creo que es el primer año que realmente me ocupé cerca del sueño. Yo pedí un sueño relacionado con los chicos, porque mi vida cambió y me gustaba que esté relacionado a los chicos y me parece como súper deshonesto y a esta altura. Nosotros fuimos hace tres meses y justo ahora es como un poco sucio, un poco, no me parece casualidad. Así que nada, eso es lo que quizás molesta tanto. Es triste que se... Perdón, señor. Sí, sí, vamos. Sí, sí, sí. Ok, no, no, si no hay tiempo, no. Es que hay muy poco tiempo, pero bueno, ya se explayaron bastante.